A todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Esperemos que sea de su interés, que recuerden hacer las preguntas. Lo importante de los webinars es que interactuemos con el expositor. En este caso, contamos con el aporte, la presencia y la exposición de Carlos Camacho, el cual va a estar disponible para sus consultas. Él es de República Dominicana, entonces, Carlos, te dejo con los asistentes, con el público. Adelante. Bien, muchas gracias, Omar, entonces por la invitación a ti, a tu equipo y evidentemente a toda la gente de Nicaragua y todo el que está aquí apoyando, también a la comunidad local de Lava Dominicano. Bien, voy, presento acá y visualizamos. Bueno, miren, hoy vamos a tratar lo que es alta disponibilidad, balanceador y sesión en aplicaciones web. Vamos a profundizar un poco más en el transcurso de la charla, de la exposición. Bueno, para que me conozcan. Ese soy yo, vengan. Creo que me están viendo acá. Y nada, en términos personales, soy actualmente profesor, me gusta enseñar. Yo pertenezco al lado oscuro de la fuerza. Bien, no soy de, no me gusta el lado Jedi, soy el lado oscuro. Lo encuentro más interesante. Soy de la aldea oculta de Konoha. Soy apasionado de Java, como entiendo de la mayoría de ustedes. También de Linux. Soy de una ideología conservadora. Yo nací en la era Nintendo, quiere decir que todavía juego, juego mucho, juego competitivo. El Shure, por ejemplo, The Division. Lo juego con muchos amigos. Y bailo. Tú ves, es raro un desarrollador que baile, pero sí bailo. Aquí cuando a ti te gustan muchos géneros diferentes, nos llamamos pirata. Somos todos inspirados en un pirata musical, en ese punto. Entonces, un poco más serio, soy ingeniero telemático, soy ingeniero en telecomunicaciones. Tengo una maestría en tecnología educativa. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente soy el director de la escuela. Tengo más de 10 años de experiencia en desarrollando sobre la plataforma Java. Me gusta también lo que es Groovy Grace. No sé si alguno de ustedes lo conocen. También tengo varios sistemas implementados en esa tecnología. Y también aportando en la comunidad lo que se llama la Fundación Código Libre. Aquí fuimos uno de los miembros fundadores. Tenemos una empresa también de desarrollo de software que se llamaba Tartel. Y soy cofundador en el Java User Group Java Dominicano. Creo que la otra pasada evento participó mi amigo Eudiris Cabrera. Le mando un saludo. Que participó creo que uno de sus webinars. Bien, entonces evidentemente todo lo que voy a hablar aquí no está relacionado a ninguna de las entidades que trabajo o estoy asociado de alguna manera. Simplemente estamos compartiendo conocimiento. ¿De dónde soy? Me gusta esto porque a veces no saben de dónde uno viene. Miren, este es, déjenme poner aquí el puntero. República Dominicana, pero miren el mapa y miren a ustedes. Vean que sí. Nosotros, que lo busqué en Wikipedia, somos similar en población. Nosotros somos 11 millones y ustedes también aproximadamente 11 millones. Ustedes son 2.7 veces más grandes que nosotros. Y bueno, ustedes seguro conocen a República Dominicana por su playa, pero hay muchas cosas. Playa, monumentos. Somos chiquitos, pero bonitos, como decimos nosotros en ese punto. Bien, entonces están todos invitados a, cuando tengan el chance y no dejen esta situación de pandemia, venir por República Dominicana. Y aquí nos avisan y trataremos entonces de ayudar y acompañarlos donde se pueda. Bien, nosotros, en otras comunidades tienen un tiempo que nos conocemos. El evento donde conocimos, por ejemplo, a Omar fue en el Jane Conf que él participó el año pasado. Aquí están estas fotos y el último evento donde participó también la comunidad fue en el Dernesus de Java, en Atlanta, en febrero de este año. Antes de que pasara todo, todo este problema de confinamiento mundial. Bien, entonces vamos nosotros a presentar la agenda. Es una agenda modesta, sencilla. Creo que podemos copiar sin ningún problema. Y yo trato, vamos a tratar el tema en el siguiente enfoque. Vamos a abordar lo que previamente el concepto de alta disponibilidad, manejadores, balanceadores y cómo lo implementamos. Pero cómo lo podemos implementar posiblemente desarrolladores que ya tienen software ya en producción y por alguna razón u otra el framework que eligieron no lo pueden de alguna manera migrar tan fácil. O esas aplicaciones que están en producción no pueden tan fácil migrarla. Se dan muchas situaciones. Equipo de desarrollo pequeño lo vamos a ver más adelante. Aquí particularmente es donde presentamos la agenda de trabajo. Bien, vamos primero a conceptualizar el problema. ¿Y qué es lo que pasa actualmente en el mundo? Miren, ¿qué está pasando realmente con nuestras aplicaciones que nosotros desarrollamos? Bueno, ya no es que toque un tema. La mayoría de aplicaciones son web. Pero ya sabemos por qué son, son céntricas, permite que las personas puedan trabajar de forma remota. No necesitamos alguna, o sea, simplifica enormemente todo el tema de cómo accedemos a ella. No hay ese problema de gestión como tuviéramos una aplicación desktop que tuviéramos entonces que de escritorio, que tuviéramos que tener un equipo de soporte que de vez en cuando situaciones tienen que moverse a la máquina. Todo eso lo centralizamos y es mucho más fácil. Bien, bueno, toda esta tecnología que se están utilizando ahora por la pandemia, es producto que podemos utilizar la web para nosotros poder comunicarnos el protocolo HTTP. Bien, ¿qué pasa? A esa realidad que cada día más las empresas, los usuarios, estamos hiperconectados. Tenemos celulares, tabletas, computadoras, todo el mundo quiere tener disponibles los servicios que ofrece la aplicación que utiliza, sea cual sea. ¿Qué pasa con eso? Nosotros ya al tener esa demanda, ya nosotros obligatoriamente tenemos limitado la ventana de mantenimiento. Posiblemente hace años, esa aplicación hace varios años atrás, esa aplicación que no era web, que la persona no necesitaba mucho que tuviera acceso remoto. En las empresas, cuando usted cerraba la puerta a 5 de la tarde, 6 de la tarde, los informáticos, las personas de tecnología, los desarrolladores, teníamos desde 6, 7 de la noche hasta 6 de la mañana del otro día. Peor escenario. Para nosotros poder aplicar cualquier tipo de mantenimiento, cualquier tipo de mejora, hacer cualquier cambio mayor. verdad que sí, que nosotros necesitamos esa ventana de tiempo. ¿Qué está pasando? Nosotros cada día más tenemos menos, no tenemos esa ventana de mantenimiento. Por el simple hecho de que ya los usuarios, las empresas solicitan en todo momento nosotros acceder. Pero hay un tema. Hay problemas que tenemos. ¿Cómo cuáles? Bueno, aunque los usuarios y el negocio en sí no tenga, no quiera dar esa ventana de mantenimiento, hay un conveniente. Bueno, lo primero es que los servidores hay que, hay que darle mantenimiento. Hay que parcharlo, hay que aplicar temas de seguridad, hay que verificar cualquier software que se tenga que verificar, que actualizar, ver los espacios en disco. Hay un sinnúmero de tareas que podrán estar haciendo los sysadmin que muchas veces provoca parada del sistema. Y evidentemente estamos diciendo que ya yo no tengo esa ventana de mantenimiento. Ya no la voy a tener. ¿Qué pasa? Un equipo se puede dañar sin avisarnos. Y cuando eso ocurre, entonces es un problema. Porque entonces ya entramos en esa ventana de la fuerza de mantenimiento y crea el ruido en todo lo que tiene que ver, en todo lo que tiene que ver, entonces, el servicio de nuestras aplicaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Actualmente, todavía, nuestras aplicaciones en desarrollo utilizan lo que es manejo de cookies, sesiones para trazabilidad al usuario. Yo no encontré una estadística tan directa que me lo diga, pero lo puedo inferir. Estoy buscando, por ejemplo, estoy presentando la última encuesta que publicó Jake Brain. También la tiene en la presentación. Luego se la voy a pasar. Y aquí nos dice, por ejemplo, cuáles vienen siendo los server, la aplicación server más utilizado, cuáles tienen los framework alternativa que ellos más utilizan. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, que me va a decir que todavía seguimos utilizando porque la mayoría de estos frameworks, por ejemplo, de todos, ¿verdad que sí? Pero la mayoría ya, Spring MVC, ya va a ser Reface, Stroop, Play Framework, GWT, utilizan todavía en gran medida, tienen un gran manejo o se utiliza mucho lo que viene siendo el tema de sesión basado en cookies. Bien, en ese caso. Entonces aquí se la dejo en la aplicación. Simplemente quería presentarles esta información. Es muy interesante para que luego ustedes vean por lo menos por dónde va la tendencia en ese caso. Ok, entonces sobre eso me baso para decir que todavía nuestro número de aplicaciones maneja cookies y sesiones, que es importante en este punto. Bien, ¿y qué pasa? Evidentemente, todo lo que tiene que ver demanda de disponibilidad, todo lo que tiene que ver con demanda de la demanda de disponibilidad, un requerimiento que viene, se suma, luego que tenemos la aplicación. Puede pasarnos muchas veces que hacemos una aplicación muy bien, la diseñamos, pero viene y sube la demanda y tenemos entonces que está remediando, tenemos que estar arreglando la aplicación para que pueda soportar ese tipo de servicio, para que pueda una aplicación que esté todo el tiempo activa y le puede pasarnos que la mayoría de ese requerimiento se suma luego de que no se planificó de un principio, que es como lo debe de ser. Bien, entonces aquí tenemos lo que viene siendo como un esquema tradicional de aplicaciones. Lo están viendo en ese punto, tenemos el famoso cliente que hace la petición. En este caso podemos tener un, los punticos significa que pueden ser opcionales, que si en este caso, en este interno, tú puedes tener eso en un servidor o tú tienes que hacer el servidor completo y tú tienes aquí tu servidor, contenedor web, servidor de aplicaciones, dependiendo si tienes más aplicaciones en el mismo servidor, pudiera tú tener un web proxy para, para simplemente redirigir las llamadas en cada uno de ellos. Entonces es un esquema que posiblemente sea muy, muy estándar para todos nosotros, lo que lo que desarrollamos y lo que tenemos aplicaciones. La base de datos puede estar externa, o sea, en otro servicio o también pudiera estar internamente en ese caso. Aquí viene nuestra primera pregunta. Yo le puse en el enlace, en la presentación, en el chat está la pregunta. Voy a compartirla por aquí para que por favor entren y todo el que está, por ejemplo, por ahí, por favor, le dé aquí y vamos a ver. Aquí la primera pregunta. ¿Ustedes se sienten identificados con ese escenario que presentamos? Vamos a presentar el escenario de nuevo y vamos a dar par de minutos en este caso. Nuestro escenario es este, ¿verdad que sí? Sí, puede pasar mucho. Vamos a ver cómo va la respuesta. Cuatro participantes, cinco participantes. Muy bien. Ok, ok. Ok, ni idea. No se preocupe, el que no tiene idea. La idea, vamos a tratar de aterrizar ese punto. Bien, yo creo que es evidente que todos nos encontramos en ese punto. Muchas veces tenemos aplicaciones donde la realidad es que corremos un único servidor, tenemos un contenedor o un servidor web y nosotros entonces ya todo se hace en ese servidor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que yo evidentemente estoy poniendo todo en un solo equipo y estoy tratando todo en una sola instancia. Si eso, si alguno de todos esos componentes tiene un problema, pues evidentemente mi servicio se va a afectar. Eso es una realidad en ese caso. Bien, entonces, los problemas vamos a tratar de enumerarlo en este punto. Lo primero es que todo se encuentra, como les mencionaba, en una única instancia, en un solo contenedor o un solo servidor de aplicación. Ese contenedor web, esa instancia falla, pues tengo problemas con mi servicio, va a haberse afectado. Tengo un único servidor que estoy brindando recursos. Evidentemente, si ese servidor por algún problema, tengo que sacarlo de la red, tengo que hacer cualquier operación que le impida brindar los recursos que brinda un servidor, como RAM, procesamiento, todo eso, pues tengo un gran problema en ese punto. Si necesito actualizar, las actualizaciones provocan también interrupciones. Ahí puedo poner un aterisco dependiendo de cómo nosotros lo estemos manejando. Luego lo vamos a comentar. ¿Qué pasa? Y como nosotros pudiéramos ver, pudiéramos incluir una lista muy grande, porque todos tenemos mucha teoría de qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, pero la realidad es que posiblemente muchos de nosotros tengan ese escenario corriendo en producción. Lo podemos tener ahora, ¿verdad que sí? Usted mismo haga un centro presión y diga, wow, sí, yo tengo uno. Y todo lo que tenemos, entonces, hemos tenido suerte de que de alguna manera no tenemos problemas. ¿Verdad que sí? Todos tenemos ese inconveniente de que podemos pasar en ese caso. Y ahí es donde nos preocupamos. Sí, yo conozco los problemas y tengo mis servicios que están de esa manera. Bien, ¿cómo nosotros podemos mejorar ese escenario en ese caso? Entonces, ahí es donde viene el concepto, entonces, que tenemos que trabajar de alta disponibilidad. Bueno, conceptualmente, alta disponibilidad en inglés, high ability. Ustedes lo van a ver mucho en literatura con HA, de high ability. El concepto es simplemente un protocolo, un diseño, una forma de cómo los elementos de cualquier proceso, yo debo de garantizar una continuidad absoluta de lo que sea que yo quiera aplicar alta disponibilidad. Evidentemente, si yo lo estoy viendo en lo que son desarrollos de software, va de la mano con toda la parte de infraestructura y mi software en sí. Recuerden que, y algo que yo siempre menciono mucho, nadie compra un servidor ni nadie pone una red de un giga de velocidad de subida y bajada para verlo prendido, para verlo encendido, perdón. Simplemente se compra y se hacen esas inversiones porque vamos a soportar aplicaciones. Entonces, las aplicaciones son las que mueven de alguna manera que nosotros tengamos que tener esa infraestructura para soportar la demanda que requieren esas aplicaciones. Entonces, todas las aplicaciones, aquí vamos de nuevo aquí atrás, todas las aplicaciones, evidentemente tenemos lo que son la parte de alta disponibilidad, lo que tratamos de minimizar la salida de los servicios, lo más posible que se pueda. ¿Por qué digo esa partecita? Porque el otro punto nos deja algo muy claro. Entre más pequeño, yo quiero que sea ese tiempo de interrupción de los sistemas, la inversión es muy alta, es muy, muy alta. Lo que hemos tenido oportunidad de trabajar en este tipo de diseño de recovery, de recuperación de desastres, cuando se comienzan a hacer esos levantamientos, sabemos que si tú dices, no, eso no puede estar ni un segundo abajo. Bueno, ya tú sabes que eso significa entonces replicar lo muy parecido a lo que tú tienes en producción. Entonces, evidentemente, cuando yo estoy hablando de alta disponibilidad, tenemos que tener bien claro qué punto de esa alta disponibilidad yo puedo lograr. Entre más cercano a cero yo quiero que sea la salida, entonces yo voy a tener que ser una inversión mucho más alta. Y ahí viene el otro punto. No todos podemos tener un sistema a prueba de fallo tipo película. Bien, que se cayó un servidor y que simplemente todo se autoconfigure, que la red sepa que se cayó y que automáticamente lo que se pierda son dos o tres tramas que estaban en ese momento. No todos tenemos, eso es el sueño, pero no todos podemos tener esos ambientes. ¿Por qué? Porque son muy costosos. En un ambiente de alta disponibilidad, claramente lo más funcional posible y que se pueda utilizar en un ambiente de producción en sistemas muy sensibles, son costosos. Bien, en todos los procesos, desde software, desde hardware, desde red, y eso tenemos que tenerlo claro. No todos lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son posibles soluciones para nosotros? ¿Podemos incluir eso? Bueno, nosotros podemos hacer nuestra parte. Para nosotros poder crear aplicaciones que de un principio estén pensadas para que permitan alta disponibilidad al menor costo posible, ¿verdad? Que sí, o que permita que con otra tecnología nosotros entonces podamos ir montándonos de una manera mucho más fácil. ¿Sabemos cuál puede ser? Bueno, lo primero, diseñar una aplicación sin estado, que es la tendencia actual. Utilizar esquemas de diversidad basados, por ejemplo, en token, que eso es parte del estado sin estado. Montar nuestras aplicaciones en contenedores de aplicaciones. Acá sería, entre paréntesis, Docker. Orquestar nuestras aplicaciones. Ahí sería Kubernetes, ahí sería MIS. Ahí sería cualquier tipo de tecnología que nos permita incluir en ese punto. Y toda esa práctica que nosotros conocemos en ese punto. Y ahí viene el problema. ¿Verdad que sí? Tengo un equipo de pocos desarrolladores. Estoy trabajando con un amigo. Tengo una empresa de poca persona. Y realmente el día a día lo trabajo. Cosas son muy cuesta arriba. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Lo voy a botar? Ese escenario que estamos viendo aquí atrás. ¿Qué hago? Que representa mi aplicación. Como posiblemente la mayoría de mis aplicaciones. ¿Qué tú me estás diciendo? Que voy a tener que rediseñar a todo de cero. No. Realmente parece que estamos aquí. No. El balanceador es una opción. ¿Cierto? Eso es una manera. Cuando nosotros podemos implementar un balanceador de carga. O balanceador de carga. En nuestras aplicaciones. Nosotros estamos logrando. Un poco de esa alta disponibilidad que nosotros necesitamos. Que vuelvo y le digo. Dependiendo posiblemente muchos de nuestros escenarios. Puede funcionar muy bien. Porque posiblemente nosotros tenemos ya un esquema donde hacemos un update. Vamos a minimizar lo menos posible la salida. Y puedo yo ir manejando el crecimiento con una aplicación que trabajé de una forma tradicional. No es una aplicación que ustedes tienen ya tres años manteniendo. Dos años manteniendo. Que ya tienen mucho código. Muchas implementaciones de reglas de negocio que ustedes han trabajado. Entonces está teniendo un problema ya de sobrecarga. El servidor no da más. ¿Cómo lo logro hacer? Respuesta. Balanceador de carga. Entonces lo primero. ¿Qué es un balanceador de carga? El balanceador de carga no es nada más que un dispositivo. Ya que si una entidad, un elemento que puede ser hardware o software. Bien. Puede ser algo tangible o intangible. Que su función es responder a las peticiones de acceso a un servicio. Ya sea protocolo HTTP de comunicación o evidentemente de aplicación basándonos en. Como podría ser HTTP, podría ser CCH, podría ser cualquier protocolo de aplicación. Estoy mandando ahí HTTP porque lo vamos a trabajar directamente con lo que viene siendo aplicaciones web. Pero podríamos tener balanceadores para bases de datos, conexiones de cualquier tipo. Evidentemente que sea basado sobre el protocolo TCP. ¿Y qué hace el balanceador? Que él va a tomar un elemento que se sitúa delante de nuestros servidores. Y toma las peticiones que él recibe y las distribuye a los diferentes tipos de servicios que nosotros tenemos configurados. En función a esa petición que entra. Bien. En ese caso. Y él va a utilizar unos algoritmos para que nosotros lo configuramos. Para nosotros indicarles cómo va a ser ese balanceo de carga. ¿Cómo puede ser ese balanceador? Dijimos que puede ser un dispositivo, un elemento. Bueno, yo puedo implementar a nivel de DNS, a nivel de software o a nivel de un equipo físico. O sea, hay fabricantes que te venden un equipo que ya está optimizado para nosotros poner otra red. En este tiempo es menos probable. Pero hay muchos equipos como posiblemente tal vez UTM, Unifactory Management. Pueden tener ese tipo de capacidad de feature que tiene la parte ya de red y pudiera darte ese elemento también de balanceo de algunos servicios en este caso. Y evidentemente estos dos son para nosotros lo mucho más. El primero, nosotros necesitaríamos tener algún proveedor que nos dé un servicio, una infraestructura de red para nosotros poder hacer eso. Luego yo les voy a presentar, yo no me dio tiempo a montar ese escenario, pero puede ser muy interesante. Les voy a enseñar uno que se puede montar muy barato si nuestras soluciones están en la nube. Si tenemos soluciones en la nube, se puede utilizar. El otro evidentemente es por software. Es el que nosotros vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros subirlo y qué tan fácil es para nosotros darle vida a nuestra aplicación que está teniendo problemas posiblemente de peticiones, de recursos? Y que simplemente yo quiero garantizar de que si tengo algún problema con un servidor, el servicio no caiga por ese tipo. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los algoritmos que particularmente utilizan los balanceadores? Puede haber más dependiendo de la implementación, pero estos son los más comunes. El famoso round robin, el list connection, wedding round robin y wedding list connection, que aquí están. Luego vamos para nosotros para atrás. Este viene siendo aquí, antes que me pasé en este punto. Para nosotros volver en los algoritmos que se utiliza, este viene siendo el concepto del balanceador de carga. Tengo un cliente, tengo ese elemento que se sitúa delante de los servicios que yo voy a estar trabajando. Y lo que pasa es que el cliente, en vez de llamar directamente al servicio, como sería la forma tradicional que vimos nosotros allá arriba. Yo lo que realmente pongo un elemento intermedio. Ese elemento intermedio permite que él atrape la petición, decirlo de un modo, y él se encarga entonces de distribuir esa petición a esos servicios. Los servicios responden al balanceador y el balanceador devuelve al cliente final. Bien, ¿cuáles vienen siendo los algoritmos para que hagamos más o menos el esquema? Por ejemplo, el round robin, el más utilizado, viene por defecto y lo único que lo que hace es que balancea de forma equitativa en función a peticiones entre servidores, sin complicarse mucho. Él tiene como una cola interna que dice quién fue el último servidor? El 1, ¿cuál sigue? El 2 y así sucesivamente hasta que nuevamente regresa a la cola original. Claro, es válida si ese servicio está activo y todo lo que tiene que ver en ese punto. Bien, los otros son variaciones de este esquema donde nosotros simplemente aplicamos un peso al servidor. Yo pudiera decir, por ejemplo, yo tengo este servidor que tiene, yo tengo este servidor que tiene, para mí, tiene más recursos. Evidentemente, el servidor que tiene más RAM, más procesamiento, disco SCD, pero este servidor tiene disco, no tiene disco estado sólido. Son disco magnético, esto es lo que tenemos en este punto. Tengo muy poca, menos RAM, menos procesador. Entonces yo quisiera que dependiendo, mandar cierto tráfico le pongo un peso. Entonces el algoritmo lo que va haciendo una distribución en ese punto y los otros iguales. El List Connection lo que va mandando, que te va pasando siempre, tú vas llamando hasta un tope y va y va estipulando las peticiones. Y el otro es lo mismo, basado con el peso entre uno y otro. Bien, nosotros en los ejemplos vamos a utilizar a RunRobin porque los otros son más específicos dependiendo de nuestro escenario. Bien, ¿cómo nosotros montamos e implementamos un balanceado creado por software? Muy, muy sencillo. Nosotros vamos a utilizar, vamos a llamar así lo que viene siendo Apache Server, pero en el mundo de los balanceadores, que se llama HA Proxy. Es posiblemente uno de los más utilizados. Bueno, los rankings sale como muchas veces lo más utilizado y es lo más utilizado primero porque es una solución software basada en software libre. O sea, es basado en software libre. Tiene una solución también empresarial para el que necesite también ese tipo de soporte. Y lo importante es, como lo vimos conceptualmente, maneja conexiones TCP y HTTP. Se utiliza mucho porque es muy ligero y muy rápido. Está escrito en C. Esa parte lo permite que sea muy rápido. Es uno de los que más se utiliza por empresa y evidentemente permite implementar diferentes algoritmos y podemos utilizarlo. Importante lo vamos a ver más adelante con aplicaciones con estado o sin estado. Esa es la idea en ese punto. ¿Cómo nosotros lo instalamos? Muy sencillo. Si nosotros estábamos en un ambiente Debian o Ubuntu, simplemente sudo, apete que instar HA Proxy. Si tuviéramos Jume, no lo puse aquí en un ambiente Fedora o en un ambiente Centro. Ya sabemos que sería Jume, instar HA Proxy y sería muy, muy fácil. Desde que nosotros hacemos eso, por defecto, ya el bien ya se autoconfigura y el servicio se queda entonces inactivo. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Simplemente es nosotros configurarlo. En este caso, para nosotros poder tener el balanceador, el balanceador de carga. La ruta por defecto en Debian va a ser en ETC HA Proxy y el archivo de configuración, para nosotros poder editarlo va a estar dentro de esa carpeta, se llama HA Proxy.cfg. Y ahí es donde nosotros vamos a estar haciendo las configuraciones necesarias para lo que nosotros queremos. Le comento que es tan sencillo que simplemente, posiblemente el esquema que pueda resolver el 80% de todas nuestras necesidades, ya está en esa línea de aquí. Y se lo voy a comentar en un momento. Aquí lo que estamos diciendo es que yo quiero que se abra un escucha, el que se escuche, no importa la interfaz, puerto 80, el puerto que voy a escuchar, en este caso, puerto 80. Ojo, no puedo tener servidor, un servicio web por el puerto 80, ningún otro. Recuerde que solamente puede escuchar un solo proceso a la vez. Estoy indicando que quiero que ya él sepa que lo que va a recibir por ese puerto va a ser llamadas del protocolo HTTP. Va a ser un servicio web que él va a estar delante de él. Tenemos, podemos tenerlo sobre base de datos, delante de base de datos y delante de otro servicio. Entonces, aquí la documentación vemos entonces dependiendo que yo quiero balancear, entonces yo lo pudiera poner. Aquí estoy habilitando lo que es la parte de estadísticas. Aquí yo le digo que la quiero activar y le digo cuál va a ser la URI, el acceso, para yo poder visualizar. Quiero que simplemente ese acceso venga con un código sencillo de acceso para nosotros poder tener un tipo de seguridad muy sencilla. Ojo, esto se puede configurar que eso tenga la base de datos, que se utilice el tab, que utilice algún tipo de Kerberus. O sea, hay muchas formas de nosotros poder configurar. Estamos viendo simplemente los aspectos sencillos. Evidentemente aquí donde el modo que son los algoritmos, desencuentra aquí que aplico que va a ser round robin. Y esta instrucción que está aquí abajo, lo que me dice es los servicios que yo voy a tener para cada uno de ellos. En este caso, eso es lo que me dice que los servicios que voy a tener, voy a estar publicando. Voy a llamar, voy a tener un servidor que la etiqueta que le estoy poniendo dentro de HAProcess se va a llamar APP01. Puedo poner el nombre que yo quiera, APP02, APP03. Todo eso dentro de la configuración que la vamos a llamar aplicaciones web. Yo puedo tener más de un listing, más de un listing en un, en, 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 ya firmada en HAProcess. O sea, aquí especifico la URL y esta instrucción lo que me dice es que haga un check. Antes, dígame. Se te perdió el audio unos cinco segundos. Déjame entonces quitar la cámara por si acaso. Tú sabes que aquí en la casa los niños están con Netflix. Déjame quitar la cámara por si acaso. Ahí debería de mejorar. ¿Hasta qué punto no se vieron? O sea, cinco segundos fue solamente o más. Sí, son los cinco segundos. Ok, entonces cinco segundos para atrás. Entonces, lo que estoy explicando, más o menos cuáles son las instrucciones de lo que nosotros estamos pegando, copiando y pegando de HAProcess. Porque la configuración es muy sencilla. Diciendo el puerto, el modo de protocolo que voy a trabajar, que voy a habilitar, voy a habilitar la vista para yo poder ver de manera, por el navegador, para yo poder monitorear lo que vienen siendo los servicios. Y yo sabéis qué es lo que está pasando. Todo esto corresponde a la parte de estadística. Muy importante, el tipo de algoritmo que voy a utilizar, round robin. Por eso te digo, para la mayoría de nuestro problema puede funcionar en el 90, 80 por ciento de los casos. Y aquí es donde yo configuro los servicios que voy a trabajar uno con otro. Bien, eso es lo que indica en ese punto. Entonces, ¿qué significa? Una vez que yo instalo eso, instalo eso y solamente debo de subir el permiso. Entonces, ojo con esto. Déjeme buscar mi terminal. Yo tengo mi terminal por aquí. Vamos a volver de nuevo. ETC, ETC, HAPROXE y yo tengo ya, por ejemplo, la configuración puesta. Miren aquí. Ese sería el archivo. Como viene, viene hasta este punto. Lo voy a poner aquí. Un momento. Ahí la clave. Siempre tenemos que poner la dos veces. Aquí viene el fin. El fin del archivo. Acabado. De instalar. Bien, entonces nosotros pegamos la parte que está en la presentación. Fue exactamente lo que nosotros pegamos aquí. Si yo voy a este punto, ojo con esto. Déjenme, déjenme venir aquí. Está la presentación. Si yo voy aquí y me voy a la opción ahora, localhost. Nada está activo. Y simplemente sería esta. Ya yo lo tengo arriba. Por eso es que lo tengo. Posiblemente, por defecto, cuando ustedes lo suban, va a venir, va a estar de esta manera. Y si tratan ustedes de acceder a este punto, no va a encontrarlo. Entonces, simplemente subimos el servicio en este caso. Y, evidentemente, lo que estoy viendo es exactamente lo que estamos mostrando en la presentación. ¿Qué me dice? Podemos ver estadística. Puedo ver el proceso, el tiempo que tiene arriba. Si yo tengo algún tipo de limitación. Ojo, estamos viendo la configuración muy básica, pero yo puedo indicar configuraciones a servicios que chequeen, peticiones, tiempo de respuesta. La configuración es muy amplia y siempre lo invito a que chequeen, por ejemplo, el manual. Para que ustedes vean, entonces, en función a lo que ustedes están necesitando, lo puedan configurar. ¿Qué me dice aquí? Bueno, que en aplicación web, toda la parte que tiene que ver con el frontend activo, pero todo lo que corresponde ya en parte va a que ningún servicio está arriba. Ningún servicio está arriba. Si yo quiero decir localhost puerto 7070, no está arriba. No tenemos ningún servicio arriba. Entonces, ese es cómo yo puedo subir un proxy. Realmente a tres comandazos que nosotros tenemos arriba. Y lo subimos install, apt-get, nuevamente, simplemente configuración y luego inicializamos. Bien, ¿cómo vamos a hacer nuestro escenario de prueba? Para nosotros poder seguir parte de los ejemplos. Nuestro escenario de prueba va a ser lo que de alguna manera nos dice la mejor práctica, que bueno, tratemos de balancear, tratemos de sacar todo ese proceso que solamente tenemos en un servidor. Tratemos de poner otro servidor al lado o otro proceso al lado, si estamos en el mismo servidor, para de alguna manera evitar cuello de botella y elementos de saturación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a configurar el balanceador. El balanceador de carga ya está configurado con lo que nosotros hicimos. Instalamos, copiamos la trama que le mostré y simplemente ya el balanceador está escuchando por el puerto 80. Evidentemente vamos a tener tres aplicaciones. Esas tres aplicaciones las tenemos entonces en tres puertos diferentes. Por definición no pueden estar en el mismo en el mismo puerto. Y lo que hacemos entonces es que simplemente la vamos a subir en ese punto. Bien, ¿qué vamos nosotros a utilizar para para esa aplicación demo que vamos a trabajar? Vamos a hacer una aplicación muy sencilla porque para mí el enfoque es que entendamos bien el balanceador y cómo nosotros realmente lo podemos ocupar. Esta es muy simple, es una tecnología que tiene mucho tiempo y muchas veces a veces los desarrolladores no le dan, no la ocupan para brindar esa experiencia de los servicios que están mostrando. Evidentemente, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a manejar, vamos a hacer una aplicación que va a manejar petición del protocolo HTTP. Esa aplicación puede ser súper compleja como puede ser muy sencilla. Nosotros nos fuimos por una muy sencilla porque en efecto vamos a trabajar por el protocolo HTTP y vamos a ver que vamos a utilizar los mismos conceptos, tanto de una aplicación grande como pequeña. La aplicación está montada sobre todo el proyecto Grader. Vamos a utilizar un micro framework que se llama Javelin. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero es un micro framework de esa familia de framework que buscan, que buscan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que buscan. Tiene una parte muy bonita que lo dice muy claro y muy bonito. No lo estoy viendo, pero me la cambiaron para la página y siempre tengo ese punto. La idea de Javelin es que simplemente se basa sobre Spark Java y sobre un framework Java Script y el de Java. Y lo que tratan es de nosotros poder trabajar directamente sobre protocolos HTTP sin ningún tipo de problema. Está basado en Serverlet y ustedes van a ver lo fácil que nosotros hacer una aplicacióncita sencilla que ocupe muy poco de RAM y que no requiera servidores de aplicaciones ni un montaje muy grande para nosotros poder desarrollar web con Java. Estamos utilizando Javelin en ese punto. Java 11 y cualquier idea de su preferencia, hasta un no-pad puede. Evidentemente nosotros vamos a utilizar IntelliJ IDEA Ultimate, la versión que vamos a trabajar. Entonces, vámonos, vámonos al código. Aquí ya he hecho trampa, ya que sí, porque no nos da el tiempo. Si no podemos, es muy fácil, pero nos voy en contra. Entonces, hacer elementos rápidos. Esto es una aplicación, como les comentaba, basada en Gredd. Miren aquí lo sencillo que es. Yo simplemente he incluido, que no viene por defecto, el plugin de application y el plugin que corresponde a generar los FATJAR. Me gusta mucho porque así simplificamos todo en un solo archivo y no tenemos que estar mandando las carpetas con la librerina, ese tipo de cosas. Bueno, indicamos la clase, el class name, que va a ser el punto de arranque de la aplicación y las dependencias. Miren aquí, la de prueba, la JUnit. Y simplemente entonces tenemos la librería que se llama Javelin. Y evidentemente activando lo que viene siendo ya el log, que también lo utiliza con log4j para ese caso. Entonces, miren aquí el código para que ustedes lo vean en este punto. Esto es una aplicación donde nosotros por parámetro, vamos, si mandamos un parámetro, por defecto va a abrir el puerto 7000. Si mandamos el parámetro, bueno, pues simplemente sustituimos el puerto. Aquí visualizamos el puerto y es de la magia, por ejemplo, de Javelin. Simplemente creo la, tengo la referencia del objeto, la referencia del objeto, indicando que voy a hacer la configuración del folder estático, que en este caso va a estar en resource, público. O sea, cuando yo ponga barra, cualquier elemento que no sea un endpoint, él va a buscarlo entonces en lo que viene siendo la ruta estática. Arrancamos el servidor, especificando el puerto y simplemente miren aquí como yo utilizo entonces un endpoint. Quiero hacer un endpoint por el método, por el método que no se lo están viendo. Déjame ver que yo estoy cambiando de cosa. No sé si lo ven bien ahí. Quieren que lo suba más. Entonces aquí tenemos el, 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 aquí el que vamos a tener una para pedir, ejemplo, de petición y otro de contador. Y más adelante vamos a ver el otro panto. Entonces aquí simplemente yo quiero mostrar el mensaje ctx.html. Entonces vamos a, a, a subir la aplicación. Vamos a arrancar la aplicación para que simplemente ustedes la vean. Ahí arranca. No especificaron de un puerto por defecto del puerto 7000. Si me voy a, al código y ahora le doy los cargos puertos 7000. Eh, ¿dónde está? Subió el puerto 7000. Déjame un momento. 7000 que le puse. ¿Cierto? ¿Dónde está el puerto 7000? Déjame un momento que, a mí me ve. Aquí, aquí. Puerto 7000. 7000, sí. Los cargos puertos 7000. Eh, déjame ver que hice un cambio de último minuto, pero no tiene ningún tema con eso. Eh, server, start y. Sí, no sé, no sé por qué. Petición, no sé. Que supone que debería de entrarme acá. Eso es lo que estoy revisando en, eh. Eso es ley de Morphe. Y pueden ser este tipo de cosas. Fulano, fulano, PP star. Eh, escucha. Pero no se me preocupen con eso. Ahí vamos a, ahí vamos a ver. Eh, localhost. Ahí viene, viene. Aquí vamos. Ok, entonces, eh. La única diferencia que es lo que estaba persiguiendo era que ustedes tuvieran una, esta ventanita. Tengo que revisar. Porque simplemente no la está visualizando. Pero anyway. Entonces, miren, quiero que vean aquí. Quiero que vean en este punto. Eh, tenemos el servidor arriba. Localhost, eh, puerto 7000. Ejemplo de petición. Aquí tengo el ejemplo de petición, donde yo simplemente, miren aquí la implementación. Estoy presentando el puerto al cual está activo el servidor. Evidentemente estamos en el puerto, en el puerto, eh, eh. En el puerto 700. Bien. ¿Qué pasa? Si yo voy a mi, a mi, déjeme bajar esto para acá. Si yo voy a mi configuración de nuevo, H-approxy. Nosotros indicamos que yo tengo tres servicios. H-app1 que está apuntando a localhost 7000, al 7001 y al 7002. Si yo ahora voy de nuevo a lo que viene siendo la reportería, quiero que vean aquí qué pasó. Aquí automáticamente ya H-A me dice, hey, está activo la aplicación que tú estás trabajando. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es muy importante que veamos esto. Cuando yo ahora consulto el puerto 80, lo que va a pasar, ah, bueno, ahí, ahí sí me lo pasó el concepto. Es un tema ya seguro de sesión y de caché que tengo en el navegador. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, aquí ya estoy viendo la, 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 la petición que me está abordando el H-A. ¿Qué está pasando? Y abordamos entonces aquí atrás para nosotros entender. ¿Qué está pasando? La petición la recibe el balanceador de carga y ese balanceador entonces determina cuál servidor es que está activo y sobre lo que está activo, entonces que él agarra y comienza a aplicar el algoritmo de balanceo que tiene implementado. En nuestro caso solamente tenemos uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente voy a visualizar uno. Vamos entonces a ver entonces el, el, el balanceador trabajando a su máxima expresión. Yo lo voy a ejecutar porque me interesa. Vamos a ejecutar el Shadow Yard para ejecutarlo desde el Yard, o sea, desde el software que va a estar listo para nosotros distribuir en este curso. Simplemente ahí ya completó. Entonces, él me genera el, perdón, el Word, el, 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 el Yard, me lo maneja en este punto. Javelin implementa Jettie por debajo, o sea, y sube, él sube un servidor en vez de ya por cada sesión. Por eso no necesito tener un contenedor web ni un servidor de aplicaciones. Entonces, ¿qué hago? Vámonos acá. Por ejemplo, yo voy a subir esa aplicación por la línea de comando. Java Yard, Build, Lips, y vamos a poner aquí, y vamos a pasarle el puerto. Puerto 7 mismo. Ahí arranca. Bien, vamos a subir otro. Java Menoyar, eso es Build, Lips, aquí viene 7001, que es como nosotros le llamamos. Y veámoslo aquí, ¿qué pasa? Cuando yo ahora verifico la, la, la sesión determinada, pues me estoy dando cuenta que evidentemente ya está reportando como el servicio está activo en ese caso. Todavía no está faltando el del puerto 3. ¿Qué pasa entonces en este punto? Si, si yo en este caso, vamos de nuevo, comienzo a pedir, a hacer peticiones, voy a hacer F5, F5 para que ustedes lo vean. Miren aquí qué pasa. Miren cómo el servidor de aplicaciones, el, perdón, el balanceador está distribuyendo la carga, la carga, las peticiones, entre los servidores que yo tengo definido en la configuración. Evidentemente eso es transparente para mí como usuario final. Yo me estoy dando cuenta porque lo estoy presentando. El, el cliente no sabe que está a través de un balanceador de carga. Y nosotros internamente pudiéramos tener 2, 3, 4, 5 servidores que nosotros necesitemos y podemos sin ningún problema ir sumando servidores y sumando servicio en, en, en este caso. Bien, si yo agarro, perdón, y subo otra instancia. Aquí viene, aquí viene, 7,300. Ahí subimos. Si yo subo otra instancia, pues evidentemente el, el servidor valida un tiempo, cuánto tiene arriba. Le estoy dando para que ustedes vean. Ahora, en algún momento vamos a ver que él va a comenzar a compartir con el 2. Ahí debe de, en algún lado, ay Dios mío, en algún lado debe de venir el, 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 el 2. Ah, espérense que no va a funcionar nunca. Porque le puse, le puse 7,300 y el 7,200. Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, miren aquí, ahí ya como, como comenzó a reportar en el, en el 7,200. Si nosotros lo vemos aquí, simplemente ya yo puedo visualizar que tengo todo mi balance, todos mis servicios que están balanceados, están activos. Ojo, esto se puede configurar que mande correo, que se guarde, la estadística se mande en una base de datos. Hay mucha configuración que nosotros podemos tener en, en, en este tipo de, de soluciones. Bueno, bien, ok, entonces, eh, esto es exactamente lo que nosotros hemos visto. Como desde el balanceador, yo tengo la, 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 la respuesta. Realmente no sé quién es que me está respondiendo en ese punto. Y por cada petición que yo estoy haciendo, pues simplemente lo voy distribuyendo. Ese es el concepto. Y hasta ahí podemos decir, bueno, es muy fácil. Pero tú lo que, tínicamente lo que me estás mandando es una petición. Vamos a incluir otra cosa que, que si es verdad que eso puede revivir una aplicación que, que me está dando dolor de cabeza, que tengo problemas de rendimiento, que tengo problemas de, de accesibilidad. ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacer nuestro típico ejemplo de contadores de sesión. ¿Por qué estamos utilizando el, el ejemplo de contadores de sesión? Sencillo, porque, eh, 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 los, recuérdense que la sesión, y vamos nosotros a verlo de este punto, la sesión, la sesión, eh, 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 la sesión al final es unas cookies, es la combinación de unas cookies que manda el servidor a crear en el cliente cuando viene la respuesta del, del servidor. Y que el ser, y que el cliente debe demandar para, por cada petición. Recuérdense que el protocolo HTTP es sin estado. Eso quiere decir que realmente él no sabe cuál, cuál fue la última petición que tú hiciste ni cuándo fue la última vez que tú hiciste una consulta. Él lo sabe porque tenemos, vamos a llamarle así, algún artificio basado en las cookies con las, 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 las sesiones. Esas sesiones se implementan localmente en los servidores de aplicaciones web o contenedores. Y lo que hace un hash, ese hash que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, en Java particularmente la, la, la mayoría de, el, el, el cookie que corresponde a la sesión se llama J-Sation ID. Ese es, ese, ese es lo que ustedes ven aquí, que ese hash va a corresponder entonces a un key que va a estar guardado en memoria o en disco, en una base de datos. Va a depender de la implementación que tengamos, donde se va a guardar la información que nosotros vamos a estar guardando en memoria. O donde estemos guardando de, ya sea base de datos, en, en, en disco, donde sea, que nosotros guardemos y lo vamos a relacionar en ese punto. Bien, eh, ¿qué pasa? Muchos de los frameworks que nosotros posiblemente todavía seguimos utilizando, se basan mucho en los esquemas de manejo de sesiones. Por ejemplo, seguridad completa, roles, eh, eh, todo lo que tiene que ver ese tema de gestión de estado de las aplicaciones. Muchas personas las siguen todavía utilizando con sesiones. Es una práctica en desuso. Eso es lo que se le conoce ya, sea aplicaciones sin estado. Eh, producto porque si alguien se roba esa, esa sesión y hay ataques de ese tipo, eh, simplemente, eh, tu aplicación no tiene forma de saber que no, quién es quién. Porque la única forma que él sabe que eres tú es a través de ese ID. Bien, entonces, por eso hay una temática de desuso en aplicaciones modernas. Si estuviéramos haciendo la hora en pleno 2020. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Si yo trato de hacer la, la, la sesión ahora, miren qué pasa. Vamos a ver la implementación. Primero la implementación. Eh, eh, la implementación, donde está el código. La implementación. Este es un típico contador de sesión. Muy sencillo, muy sencillo. Simplemente hacemos la, el, la sesión, el contador, eh, preguntamos si eso está en, en, en esa memoria donde yo estoy guardando la información. Y si te hago con ese key, le llame contador. Eh, si eso me devuelve nulo, pues simplemente la inicializo a cero y simplemente continúo sumando. La vuelvo y la, 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 vuelvo y la, la referencia la actualizo, eh, en el key que estoy trabajando. Y aquí recupero el ID de la sesión para nosotros visualizar y presento la información. Usted ha visitado la cantidad de veces que eso se incrementa con el ID de sesión que corresponde aquí. Bien, eso es lo que nosotros vemos en este ejemplo. Yo le pregunté en la configuración cómo estamos, miren ahí, estoy tras el HA, vengo en este punto, y si yo comienzo a, yo quiero que ustedes vean qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien que se anima? ¿Alguien se anima a decir o que por el micrófono me diga qué está pasando? ¿Por qué está viendo? ¿Qué nos está cambiando? ¿Estoy, estoy todavía online? ¿Verdad que sí? ¿Algún, alguno de los presentes? ¿Algún, alguien? El contador sigue siendo el mismo. El contador sigue siendo el mismo, ¿verdad que sí? Pero, ustedes me dirán, wow, pero debe de haber algo más, ¿qué trama? Eh, espérense aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo directo, ¿verdad que sí? Miren aquí. ¿Están viendo cómo cambia? Cambia cuando lo hago directo, pero cuando lo uso a través de nuestros viejos amigos, el balanceador, ya tengo un lío. Bien, y estamos diciendo que nosotros estamos utilizando muchísimo todavía el uso de sesiones, ¿verdad que sí? Oh, Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y miren aquí el mismo ejemplito, no voy a perder tiempo, exactamente el mismo, ustedes lo van a tener en la presentación, lo van a tener en la presentación de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo expliqué a grosso modo, el problema es cómo trabajan las cookies, vuelvo y le digo, ¿cómo trabajan las cookies? Las cookies trabajando, la sesión trabaja de la mano con las cookies y cada vez que nosotros abrimos una sesión, se está mandando un ID en forma de cookie al cliente. Bien, ¿qué está pasando? Que cuando estamos utilizando HA proxy, es el balanceador de la forma sencilla como lo estamos usando, simplemente balanceando y no diciéndole ningún tipo de petición, lo que está pasando es que el balanceador, cada vez que hacemos una petición, él me está quedando una petición nueva y no me está pasando las cookies, ni me está pasando, a no pasarme las cookies, evidentemente, yo no tengo forma de hacer esa trazabilidad aquí, no tengo forma de hacer esa trazabilidad que es muy importante para nosotros poder trabajar en ese caso. ¿Qué significa? Bueno, la gran mayoría de aplicaciones que nosotros tenemos posiblemente estamos sobreutilizando las sesiones, ya sea para manejo de usuario o para manejar otro. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Si usted está usando, ya va a ser Faces, Grace, ZK, Apache Wiki, Badding, Spring, en Spring, si está utilizándolo en el esquema transicional de Spring MVC, Spring Boot, esquema tradicional de petición respuesta, usted posiblemente está utilizando mucho sesiones. Entonces, ya tenemos un problema. ¿Cómo voy a utilizar esto? Entonces, ahí viene nuestra segunda pregunta al público. En este caso, en este caso, y ahí vamos, ¿verdad que sí? Vamos a la otra. ¿Usted utiliza mucho las sesiones para su trazabilidad? ¿La utiliza mucho? Vamos a ver, recuérdense que está, el enlace está, el cosa, ¿verdad que sí? Vamos a ir votando, vamos a ir votando lo que pueda. Exacto. Bien. Hay dos, vamos viendo. Esas imágenes yo las voy a pegar en la presentación para cuando ustedes ya la tengan. La tienen ya, la puse por ahí, lo van a tener. La mejor práctica es no, no utilizarla. Si estamos, evidentemente, recuérdense cómo iniciamos la presentación. La realidad es que tengo cosas montadas sobre el esquema anterior. ¿Cómo lo voy a, 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 cómo voy a trabajar en ese punto? Por este caso, en este punto tenemos ya un 50 por ciento que ha dicho que sí, que, que es muy representativa ese caso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a resolver ese problema? Y esto es uno de los fuertes de HA porque se utiliza mucho frente a aplicaciones web. Realmente nosotros, lo único que tenemos que hacer es, lo único que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que, si queremos trabajar para permitir que el servidor HA permita las cookies entre cliente, servidor y HA y servidor de final que está resolviendo, simplemente nosotros debemos de indicar esa instrucción, donde nosotros queremos pasar el server ID, vamos a indicar el server ID y vamos a hacer que no lo caché, o sea, y que pasen las cookies indicando con el server. ¿Qué pasa? Estamos incluyendo unos parámetros adicionales que se llaman cookies S1, cookies S2, cookies S3. Bien, si yo voy ahora, y vamos de nuevo aquí, ya yo tengo eso configurado para ganar tiempo, entonces HA punto sesión, lo tengo aquí, HA punto process. ¿Qué viene? Si lo ven exactamente igual, estoy insertando y estoy agregando estas cookies que quiero que ustedes vean el comportamiento ahora. Evidentemente debemos hacer un reload a un reload o un restart. Reload es que reconfigura sin necesidad de tumbar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué va a pasar ahora? Si yo trato ahora, por ejemplo, de, eh, si yo trato ahora, ojo, están todos los servicios arriba, mirenlo ahí. Si yo trato de comenzar a trabajar, yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Espero que vean lo siguiente. Bien, está trabajando bien. Estoy haciendo el contador, pero se dan cuenta que el puerto no está cambiando. ¿Qué pasa? Eso que nosotros hicimos, miren las cookies, quiero que ustedes vean las cookies que estamos agregando. Lo que, lo que, déjame ver, quiero que ustedes vean lo siguiente. Ahora, nosotros estamos, estamos recibiendo del servidor una cookie que se llama Server ID con el tag S1, corresponde, si ustedes se fijan, a el servidor que está en el puerto 7000. Entonces, ¿qué está haciendo HA? HA lo que está haciendo es que está tagueando. Estamos diciéndole, voy a utilizar cookie como base de mi aplicación y yo quiero que tú la pases al servidor que primeramente me respondió. Por ejemplo, si yo abro otra ventana en incógnito y quiero que lo vean aquí, ¿dónde está la ventana en incógnito? La ventana en incógnito. Yo digo localhost por el ACA, quiero que ustedes vean aquí, contador. Ah, bueno, aquí, aquí me lo volví a dar en el mismo, pero en esencia, lo que pudiéramos estar viendo es que eso hay que provocar, hay que, déjame ver cómo puedo provocar limpiar cookies. Déjame ver si puedo, si puedo limpiar la cookie de nuevo. Simplemente para ver si, si me la quita, quita. Ah, bueno, lo podría quitar, listo. Entonces, déjame ver. Ah, bueno, miren ahí. Ahí como ya me cambió el puerto y simplemente entonces está trabajando el problema. Bien, ¿qué pasa con ese escenario? Eso se le conoce como sticky session, que es sesiones pegajosas. Sería como la traducción en ese punto. ¿Qué está pasando? Que miren ahí la grafiquita mismo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que si yo utilizo sesiones y quiero utilizar balanceadores, no voy a poder hacer balanceo, que es lo que a mí me interesa para poder garantar eso. La respuesta es que sí, que lo puedo hacer. Lo que pasa es que conceptualmente, como los servidores web manejan la sesión, yo debo de cambiarlo, debo de reimplementar eso, lo debo de reimplementar. Y ahí es donde viene el siguiente escenario de modificación de nuestro escenario. ¿Qué nosotros tenemos ahora? Nosotros tenemos el escenario puerto 80, que es nuestro balanceador. Las aplicaciones pudieran ser en aplicaciones, pero tenemos 7000, 7001, 7002. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Las sesiones por defecto, ojo con esto, por defecto, por ejemplo, en Tonka, Yeti, que son si estamos en el mundo de Java y la mayoría de los servidores, contenedores web de diferentes tecnologías, guarda el manejo de sesión en RAM y por instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que las cookies que está manejando ahora mismo el servidor en el puerto 7000, 7001, 7001 y 7002 son diferentes. Son dos, tres ambientes diferentes. No puedo comunicar ninguno con el otro. Bien, por eso cuando yo hago esta consulta aquí, desde aquí atrás, perdón, sí, desde aquí ya ese ID es único. Va variando entre uno y otro, porque la sesión, el hash, me lo va dando diferente. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros vamos a tener que hacer? Es simplemente nosotros reimplementar la forma de guardar las sesiones. Es algo muy común y hay mucha documentación. Nosotros podemos guardar las sesiones en un archivo, en base de datos, en servidores, en memoria, en servidores distribuidos. Hay en toda la forma posible de persistencia. Nosotros podemos guardar y la mayoría de los servidores de aplicaciones, contenedores web tienen ya documentación para nosotros implementarlo. Es algo muy sencillo. Nosotros, por un asunto de simplicidad, por simple y algo que nos permite Javali, que todo el mundo lo pueda entender sin problema. Vamos a hacerlo a manera de archivo y simplemente le comento. Aquí yo lo tengo ya comentado. Simplemente lo único que estoy haciendo es que voy a hago. Sobre escribo el manejador de sesiones y es de la documentación oficial para cambiar eso. Simplemente indico que quiero que vamos aquí. Voy a utilizar el donde está el caché, que va a ser un caché. Es el Null Session Caché, que voy a utilizarlo compartido. Voy a tener más de una instancia trabajando al mismo tiempo. Por eso debo utilizar esa y todo lo demás son parámetros y configuraciones que tengo en ese punto. ¿Qué pasa? Aquí tengo donde voy a guardar la información y la voy a guardar en un archivo. La voy a guardar en este archivo. En nuestro escenario me funciona porque lo estoy trabajando todo en mi máquina. Bien, al final es un proceso independiente. Si tuviera servidores en ambiente que no puedo darme ese lujo, pues tengo que montarme en otro tipo de configuración en este caso. Entonces, como le dije, ya esto está como pre-sancochado. Entonces simplemente vamos a ir matando aquí para nosotros reconfigurar. Voy a voy a voy a hacer lo siguiente. Voy a generar de nuevo el web para correr lo del web. Ya tengo el YAR aquí y lo que voy a hacer es que en esencia y vamos, vamos, vamos a correr lo primero para que ustedes vean. Vamos a correr el 7000, vamos a correr el 7001 y vamos a correr el 7002. Bien, ¿qué va a pasar? O sea, si yo ahora no voy a irme por el contenedor, si yo ahora digo localhost 7000, aquí el caché, eso es contador de sesión. Miren ahí, quiero que se den cuenta con algo. Miren aquí el ID de la sesión y miren la vez. ¿Qué va a pasar si yo me voy a la otra instancia ahora del servidor? Ok, ok, la vamos a revisar. Cambió la instancia en este punto, déjeme ver. Cambió. Déjeme ver si me la está cambiando. Acuérdense que es una implementación, espérense que es una implementación rápida y chota como hicimos nosotros aquí en mi país. Déjenme, miren aquí donde está la, 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 ¿dónde está? Se llama, ya va al incenso. El problema es que se quedó basura, esa, tenía basura en, en el, en el archivo haciendo pruebas. Vamos de nuevo, vamos a tumbar, a tumbar, a tumbar. Entonces de nuevo, vamos para que ustedes vean el, el, el ejercicio. Como lo estamos guardando, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Si, no importa por donde yo lo arranque, ahí arrancamos. No, no debe de haber problema. Si yo voy por el puerto 1, me está, yo me está, aquí viene uno, aquí viene dos, ahí viene, ya ahí, ya ahí lo estamos, lo estamos manejando. Ok, ok. Aquí viene, esto es por la sesión que yo tengo aquí. Pues vamos de nuevo. son las eso es el caché loco que debo yo tener por ahí, vamos arriba entonces con contador en este punto cargamos dos veces hay cosas que yo no estoy controlando, y eso es lo que me está jugando, yo la tengo tiene que ver si es que yo no estoy subiendo algo antes que todo, estoy subiendo el puerto, Alejandro en este caso, y lo estoy poniendo en este punto en esencia vamos de nuevo aquí, a generarlo de nuevo y la implementación que tengo como es muy sencilla esos keys generan, hay una relación con la máquina y con cierto y con por defecto entonces por eso es que me está dando esa inconsistencia casualmente ahora entonces vamos a vamos a correr aquí por ejemplo puerto 7001 entonces si yo vengo y corro no debería haber problema en donde sea en 7000 aquí tengo 1, 2 vamos a correr nuestra segunda versión 7001 aquí aquí vamos loca 7001 contador de sesión ahí ya ahí está el caché cruzado que yo tengo entre uno y otro miren ahí como está aquí miren ahí mismo ID mismo ID excepción miren ahí como entre uno y otro ¿qué está pasando? miren puerto 7000 puerto 7001 estamos trabajando nosotros entre cada uno de ellos entonces ¿qué estoy demostrando con eso? que entre las aplicaciones estoy compartiendo las sesiones estoy utilizando el mismo archivo y miren aquí donde se encuentra el archivo que estamos manejando y todo el mundo está apuntando a ese archivo si yo subo la otra versión voy a tener el mismo el mismo comportamiento si yo ahora subo esta que está aquí donde está esta incógnita si subo aquí y subo sesión 2 y lo corro entonces miren ahí como cada una de ellas ya está sumando cada uno de ellos bien entonces ¿qué pasa? si ya yo implemento si ya yo implemento lo que viene siendo un un manejo re implemento las sesiones o tengo un sistema que me administre las sesiones entonces yo puedo venir sin ningún problema a HA y volver a mi solución anterior que era simplemente decirle oye me HA yo quiero que tú seas yo quiero que tú seas un simple balanceador de carga no importa lo que tú hagas porque yo las sesiones aquí la voy manejando y la voy trabajando en en ese punto entonces déjenme ver aquí donde que está el simple ajá en un momento aquí tiene que ser pasando la la donde vamos porque aquí aquí simplemente paso de simple acá no he copiando esperense pero que creo que le estoy dando para arriba y el copio entonces aquí si en el service HA proxy y eso de reload y viene el reload entonces ¿qué va a pasar ahora? si yo vuelvo a mente me voy a acá yo debería tener el mismo escenario en este caso miren aquí sobre sobre localhost que el H2 lo voy pasando entre uno y otro bien ¿qué quiere decir? si yo estoy pudiendo hacer el simple contador de sesión que conceptualmente representa todo el concepto de nosotros guardar cosas en esa en ese ambiente de sesión pues puedo seguir haciendo cualquier cosa y gano el elemento de de lo que viene siendo el balanceo de carga y puedo ir subiendo servidores y ganando esa partecita de tener mis servicios y poner lo más posible en el tiempo miren aquí por ejemplo el mismo que estaba moviendo en la parte que está aquí eso es lo que le comentaba que simplemente ya eliminamos la sesión y volvemos a inicializar y ese elemento que tenemos bien ¿qué pasa en producción? en producción nosotros posiblemente ese tipo de concepto que estamos viendo es muy simple está muy bien para nosotros enseñar para que la gente coja el concepto pero existen muchos tipos de sistemas que están pensados para ese problema ¿cómo nosotros podemos compartir la sesión entre servidores que se encuentren remoto o a nivel informático sean procesos que no se encuentren corriendo evidentemente en la misma en el mismo servidor ¿qué es el caso más real? hay conceptos como memory data grip para que memory data grip uno de los más conocidos pudiera ser Hasselcast Maincache iRedis iApachi 9 ojo pudiéramos trabajar directamente con base de datos relacional MySQL Oracle Postgres la que ustedes entiendan y pudiéramos utilizar base de datos no SQL nosotros eso con el objetivo de nosotros centralizar la 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 centralizar todo lo que tiene que ver con el manejo de la sesión en ese punto en producción el esquema sería algo parecido así yo no tengo todo en una sola máquina sino que tengo eso distribuido para evitar evidentemente que qué pasa si un equipo tiene problema o no entonces trato de tenerlo por lo menos en dos servidores tres servidores de los componentes y voy a tener un balanceador que va a ser el tema de nosotros poder trabajarlo ¿cómo nosotros podemos implementar eso? que es un ambiente lo más real posible yo aquí me estoy montando por ejemplo vamos a presentárselo también lo tengo hecho déjenme cerrar todos los puntos ustedes van a ver que va a ser exactamente lo mismo esto es muy sencillo estoy utilizando entonces un proyecto en Spring Boot muy sencillo porque simplemente el Grader Spring Boot Java 11 donde simplemente lo que estoy incluyendo el Core Web lo que se llama que eso es importante el Pluring de Spring para manejar las sesiones es el que me habilita para yo poder montarme sobre cualquier elemento para cambio de la sesión y en nuestro caso estoy utilizando la implementación de HaselCast que es un e-memory data grip o sea ¿por qué me gusta HaselCast? porque tiene la ventaja que él va a autodescubrir los servidores y cada uno él va a tratar de descubrirlo y va a incluirlo directamente en un nodo en un closet de servidores que van intercambiando la información y lo va controlando entre uno y otro entonces ¿qué hacemos? muy sencillo esta viene siendo la implementación que tenemos este es un clon del otro proyecto la única diferencia que está basado en Spring Boot miren aquí la implementación por eso arranco con el otro porque es muy sencillo para que la pueda seguir aquí ya estamos sobre la tecnología basada o sea todo lo que el framework de Spring Boot ven aquí como yo habilito es muy sencillo solamente habilito el plugin o sea el módulo de HaselCast tengo que configurarlo que simplemente este bin eso es casi un copy paste de la configuración estándar no mucho más nada y simplemente aquí tengo el controlador miren aquí el controlador que va a estar definiendo en ese punto si yo al igual yo tengo voy a generar el bootjar para que simplemente ustedes lo vean ese ese bootjar vamos a tener que suba ya aquí cambiamos la nomenclatura pero exactamente igual eso es bill leads balanceo esto es server for 7000 7000 déjenme copiar esto para no para no tener que repetirlo el copy ahí corremos ahí viene el hombre entonces miren miren lo que quiero que ustedes noten déjenme subir un poco arriba es una vez que sube toda esta línea que está aquí corresponde a lo que es la librería de HaselCast de los miembros de todo ahora dice que solamente hay un solo un solo miembro en este punto y es el ID que le corresponde entonces si yo implemento subo otra 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 instancia 7001 miren miren aquí va a subir el Spring Boot sin problema la ahí está aprendiendo está verificando el clúster está diciendo ex ah mira hay uno hay otro ya hay otro conectado miren aquí lo importante aquí me dice automáticamente ya hay dos en como parte del clúster y vuelvo y le digo solo hace automático si ah este este va a reventar aquí déjenme simplemente para que ustedes vean ya con el escenario no 2 y aquí tenemos exactamente lo mismo si nosotros vamos a la definición ahí estamos subiendo si yo vuelvo y le digo a local start cda recuerden se tome en el incógnito cda lo veo están todo arriba porque lo acabo de subir y si yo vuelvo y digo ahí ahí está aplicando Spring Boot si le hago petición miren ahí como evidentemente utilizando el proyecto de Spring Boot que es la única variación en este caso en producción recomendaría utilizar un otro elemento ahí lo que tenemos exactamente el proyecto que hemos visto la fuente se la estoy poniendo por aquí y que seguiría en otras ocasiones para nosotros poder complementar este tipo de esquema que estamos viendo que podemos implementar en otras aplicaciones evidentemente tratar de trabajar con toda la mejor buena práctica de nosotros tener redundancia en los estipas como nosotros podemos trabajar nuestras aplicaciones para que se monte en esa redundancia bueno si estamos usando servidores web yo recomiendo lo que se llama despliegue paralelo es un feature que tiene Tonkai de Tonkai 7 yo se lo creo que se lo pongo o luego podríamos hacer algo muy sencillo luego para que ustedes lo vean evidentemente uso de contenedores uso de orquestadores en este contexto como yo digo que somos para desarrolladores con pocos recursos poco equipo equipo de trabajo yo recomiendo Docker Swamp sobre Kubernetes por el tema de la factibilidad eso en el que va de tú tener tus servidores poder trabajarlo y para lo que uno necesita particularmente funciona y evidentemente serverless que pueden ser los esquemas en ese punto no sé si tienen preguntas entonces como todo el tiempo estoy dentro del tiempo más todavía ¿verdad que sí? así estamos un poco un poco pero está interesante el tema y todos estamos pendientes de lo que estás diciendo puedes preguntar pregúntale chicos ¿tengan alguna pregunta? déjame ver déjame entonces irme aquí por si hay algo en el chat los que no quieren hablar sí Pablo pregunta sí hay implementaciones sí claramente es una opción y muy buena en men caché se utiliza mucho también en ese caso o sea yo utilicé me fui por Hasica porque es una herramienta más llavega ¿me entiendes? y te da ese plus de autodescubrimiento que ya te lo trae implementado ya el cliente esa es parte de la ventaja pero cualquier cosa te puede funcionar en este punto muchas gracias Leonardo no sé si tienen alguna pregunta más en este caso el enfoque ha sido cómo nosotros podemos usar esa aplicación que tiene que ya tiene tiempo desarrollando o la estamos manteniendo bien cómo yo puedo lograr que que darle esa esa característica de poder aguantar más peticiones más usuarios y es muy sencillo y tenemos muchas herramientas para nosotros poder aplicarlo una consulta ¿cuál sería el escenario mínimo en el que recomendarías una implementación de una implementación de de la configuración de balanceo de carga le pregunto la siguiente ok te digo un poco más de contexto tienes una aplicación desarrollas una aplicación para un control no sé de registro farmacéutico por ejemplo es como 20 personas 20 usuarios concurrentes probablemente amerita tener un balanceo de carga una configuración que es lo que establecerías como un requisito mínimo para hacer una configuración como esta mira va a depender va a depender por ejemplo yo te diría el balanceador te puede dar hay un patrón para que por el tiempo yo no lo tope que se llama blue and green el patrón de azul verde que lo que se trata es de tener un servidor en pendiente en espera ¿me entiendes? y ese servidor lo que hace es que solamente se activa cuando el servidor principal falla puede ser una opción ¿me entiendes? entonces hay muchos escenarios donde tú puedes decir bueno mira yo voy a tener un servidor en espejo que solamente va a recibir peticiones cuando mi esquema de actualización ojo no estoy utilizando la nueva tendencia de Kubernetes contenedores nada de ese tipo de cosas sino voy a cuando yo necesito hacer un cambio el balanceador automáticamente me switchea a ese servidor y yo hago el cambio y luego hago la gente ni se entera cuando vuelve para atrás bien dependiendo del enfoque que yo tenga en ese punto eso puede ser un caso yo mencioné lo que se llama el la el deployment paralelo que un feature de Tonka que se le conoce como versionado de Tonka eso lo que hace es que tú puedes subir una actualización con un identificador y el propio Tonka si nosotros hacemos nada lo que hace es que suba esa versión y todas las nuevas peticiones que no tengan una sesión ya en anterior la manda para la nueva bien cuando las sesiones viejas se mueran o sea se terminen o porque la persona la invalide o porque el tiempo pasó cualquier forma entonces la nueva petición va a entrar la nueva versión entonces tú vas a tener muchas opciones yo siempre yo te diría si tú tienes ya un flujo de petición que amerite que la persona no pueda pararse el trabajo yo te recomendaría que tú puedas ver el esquema de balanceo porque tú puedes tener hasta cuello de botella que es un tema que no hemos tratado pero puede tener un proceso que simplemente no te da el recurso tú ya tú no tienes rampa estás soportando y una forma fácil de tu escala de forma horizontal es balanceando no sé si ahí respondí la pregunta en ese caso ¿alguien más de los presentes tiene alguna duda? ¿algo que quisieran preguntarle a Carlos? si tienen si a alguno le da vergüenza el micrófono por chat es que sí en este caso ¿no hay más preguntas? estamos bien entonces Carlos tienes tus redes sociales ahí ¿verdad? ¿tienes algún blog? ahí tengo todo el blog no así en función cosas que pero está muy desactualizado no vale la pena ese tipo de cosas aquí están correos todas redes sociales en el repositorio si todo eso está ya en el repositorio yo lo que faltaría porque no me dio tiempo es es tener el esquema para que ustedes lo puedan tener con Docker y Docker con Post y puedan correr el escenario independiente claro eso para que no tengan que tirar los comandos y lo puedan correr en cualquier ambiente aquí yo le pasé la presentación al principio se la vuelvo a copiar ahora o sea que si la quieren tener o ningún tipo de problema aquí se la pongo para que ustedes la vean en ese punto y nada realmente aquí están la referencia agradeciendo Omar por la oportunidad de compartir con su comunidad y nosotras a ti tu tiempo tu experiencia y toda la dedicación que le has prestado a esto se mira que obviamente dominas el tema y tienes ya tiempo trabajando con esto sí lo que obviamente nos traduce en una calidad de trabajo ¿verdad? a responder preguntas y a todo lo que hacemos sí estos son de los temas que como yo le digo a veces la tendencia es que cada día más nos piden que los servicios estén activos el mayor tiempo posible pero eso es una inversión y nosotros los desarrolladores o que están empezando o que están haciendo un proyecto que tienen ya ciertos proyectos en producción es una alternativa a a a nosotros poder dar ese servicio la que sí de la manera mayor mejor factible posible y bastante asequible bastante desde el punto de vista de OPSI porque estamos mezclando parte de la estructura con desarrollo a mí se me pasó por ejemplo ese ejemplo que ustedes están viendo ay Dios mío casi se me va ustedes pueden probarlo porque yo subí y se lo comentaba aquí y ya se miren yo creo una máquina virtual ahorita miren tiene que tener cuántas horas arriba bueno déjenme enseñarle aquí porque la tengo ahorita antes de presentar todo eso lo que tiene es pregó o sea como una hora antes de la presentación fue que la correcta todos ustedes si entran a balanceador se lo voy a pasar aquí déjenme ver si para que para que lo puedan probar y se ven eso está abajo service ha proxy esta esto está en root este que está aquí simplemente vamos a operar balanceador punto ha proxy está eso fue que le di déjenme ver si se supone que ahí debe de estar arriba ahí me está yo se lo voy a pasar porque simplemente ahí lo pueden lo pueden jugar con él donde que está en la presentación aquí se lo pongo que se me estaba pasando que en teoría debería de hacer exactamente el mismo click o sea el mismo cambio de concepto entre uno y otro en ese caso ah creo que ya sé porque que no funciona porque no no está arriba la 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 librería sígueme diciendo mar no este que te digo la verdad es que como desarrolladores muchas veces obviamos gran parte de la puesta en producción de lo que hacemos y si vendemos un servicio también se nos olvida esta parte que es muy importante para darle un servicio apropiado al cliente como pilas como desarrollador independiente o cuando vendemos un servicio desarrollamos una aplicación debemos pensar en la disponibilidad debemos pensar justamente en esta parte de la implementación y es un gran aporte como te dije justamente ahora que está de moda el concepto y términos de ops si realmente yo digo cada día más se nos suma a nosotros más eso eso esos conceptos adicionales no es lo mismo como posiblemente nosotros que tengamos más tiempo programando cada año se suman más herramientas más herramientas y es complejo en este punto y yo diría nosotros tenemos que tener como ese tipo de herramientas que son súper necesarias para nosotros poder brindar un servicio fuera de claramente las herramientas que conocemos pero que a veces muchas veces están pisadas en entornos de empresas muy grandes que no son la realidad de todo si ustedes prueban ahora sí si aprueban el servicio miren ahí cómo lo van a poder probar y van a poder trabajar exactamente ese tiene el último la última actualización si lo prueban desde la desde la presentación claro ok entonces si no hay más preguntas ya son casi las 11 de la noche allá en República Dominicana ¿verdad? 10 y 36 mañana vas a trabajar entonces te agradecemos el tiempo Carlos esperamos seguir compartiendo contigo con tu comunidad y aprendiendo conocimiento vernos pronto gracias a los que asistieron también recuerden que lo importante de un webinar es que interactuemos con el expositor preguntas igual lo pueden contratar a él por Twitter lo pueden seguir pueden enviarle un correo pueden ahí consulta nosotros estamos en las comunidades para compartir conocimiento no lo sabemos todo pero lo que sabemos tratamos ahí de exponerlo de ampliarlo y compartirlo con ustedes con quien está interesado muchas gracias a todos buenas noches buenas noches Carlos espero que descanses descansen todos hasta la próxima bye 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 bye